Hola a todos, bienvenidos a este canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y también Deutsche Coin, ya que se van a la luna los dos. Vamos a ver un motivo por el cual está explotando el precio a estas horas de la tarde para el token de Shiba, que ha alcanzado el precio máximo los 1.166. Y fijaros que actualmente Deutsche Coin también está arrancando de una forma bestial, alcanzando los 10 centavos los dos. Tenemos meme coins con la temática de perro de Shiba, pues están actualmente explotando de una forma tremenda. Y de hecho, pues aquí en Deutsche Coin fijaros que hemos tocado en la resistencia los 10 centavos y después hemos sido rechazados. Actualmente Deutsche Coin se encuentra en un más 20%, es una brutalidad lo que está aumentando actualmente el valor. Y el token de Shiba nos encontramos ahora mismo en un más 3.75, un 4% lo que está aumentando actualmente el precio del token de Shiba. Vamos a ver el motivo por el cual está subiendo cada uno de ellos, pero antes quería arrancar rápidamente para ver más o menos en qué precio nos podemos situar en cada uno de ellos. Fijaros que en el token de Shiba probablemente podamos aumentar, si las cosas siguen así, si seguimos inyectando volumen, podría ser que el precio suba hacia la marca de los 1.185, 1.200. Sería bastante bueno que alcancemos esa marca. Y para Deutsche Coin, pues en este caso puede fácilmente arrancar y romper esa resistencia los 10 centavos, lo que le situaría más o menos, vamos agrandando un poco más el gráfico, podría ser la siguiente parada en los 11 centavos, que es donde nos hemos quedado anteriormente en el mes de diciembre de 2022. Sería bastante bueno porque estaríamos volviendo precios del año pasado. Así que, bueno, como digo, pues poco a poco estamos viendo cómo está arrancando todo esto. Antes de arrancar con esa super noticia, como siempre te voy a recordar, Bitbubble Exchange que está regalando actualmente 10 euros. Abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Ahora bien, motivo por el cual está explotando el precio de los dos es por lo siguiente. Porque Elon Musk, bueno, Elon Musk está detrás de todo esto, pero Twitter ha sacado una nueva actualización en la cual pues tenemos lo siguiente. Tenemos un logotipo del perro de Deutsche Coin. Fijaros además aquí, en el mío por ejemplo, aquí ya tenemos, en vez de el pajarito, tenemos Deutsche Coin. Fijaros la actualización que han hecho con esta simple actualización. Ha arrancado el precio, como digo, de Deutsche Coin más del 20% y el token de Shiba que está alcanzando ese 4%. Este ha sido el detonante por el cual pues ha aumentado un montón el precio. Y aquí como vemos, tenemos un montón de reacciones por parte de todo el mundo en el cual pues nos dicen que el precio ha subido gracias a esta noticia. Fijaros lo que dice aquí, dice el perrito de Deutsche Coin apareció como el link home en Twitter y mira lo que pasó con el precio. Bueno, actualmente fijaros lo que ha pasado. Todo esto, además, ayer os hice un vídeo en el cual hablábamos de que Elon Musk tenía una demanda colectiva de más de 200 millones. Pues fijaros que le da igual esa demanda. Él sigue realizando, pues en este caso tampoco está manipulando el precio. Lo que está haciendo ahora mismo es apoyar a Deutsche Coin y lo que ha hecho pues es lo siguiente, quitar el pajarito de Twitter, el típico que lleva bastante tiempo. Este de aquí que veis aquí en pantalla, pues lo ha actualizado por el símbolo del perro de Deutsche Coin. Así que como digo, pues son muy buenas noticias ya que esto está aumentando el precio un montón. Fijaros que esto ha aparecido hace poco como el precio está aumentando hasta los 10 céntimos, 10 centavos que estamos actualmente muy cerquita. Y el token de Shiba, como digo, también ha seguido detrás en esta tendencia alcista. Así que veremos a ver hasta qué punto puede aumentar el valor de estos dos tokens. Aunque muy importante también recordar que cuando sube tanto el precio es peligroso porque no podemos entrar en este momento. Porque va a venir una corrección y obviamente si compramos en este punto, si viene una corrección gorda, pues podemos perder. Bueno, podemos estar en pérdidas en este caso, ¿no? Así que como siempre digo, tener cuidadito cuando sube mucho el precio ya que no es buen momento, entre comillas, comprar porque puede caer el precio. Pero como siempre digo, cualquier inversión que hagáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Y hacer primero vuestro análisis, vuestra información, búsqueda de información y ya después invertir si os gusta el token o la criptomoneda. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.